Anda un cenzón de volando al de redor de una rama Anda volando y llorando con la paloma malvada Trae un dolor en el pecho con una gaza clavada Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar ¿Dónde te encuentras paloma que no te puedo olvidar? Paloma vuelve a tu nido que yo te sigo esperando Ten compasión te lo pido ya no me tengas penando Así cantaba el cenzón de entre suspiros y llanto Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar ¿Dónde te encuentras paloma que no te puedo olvidar? Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar ¿Dónde te encuentras paloma que no te puedo olvidar?